Bueno, de todas formas, la izquierda se pensaba que había posibilidades, o así lo mantuvo hasta el último minuto. De hecho, fíjense cómo hablaba Pedro Sánchez en campaña electoral. Eso es lo que siempre le pasa a la derecha cuando se sienten en la oposición, que es lo que le va a ocurrir a Rueda como le ocurrió a Feijó el pasado 23 de julio, el próximo domingo. Los dos a la oposición. La caída de Rueda y de Feijó es como el cambio en Galicia. Imparable, imparable. Votando al Partido Socialista el próximo 18 de febrero para que José Ramón Gómez Esteiro sea el próximo presidente de la Junta de Galicia. En fin, imparable la caída del Partido Socialista en las elecciones autonómicas.